Hola titanes, ¿cómo están amigos? En el video de hoy voy a compartirles una cosa bastante curiosa y no tanto a la vez, porque sabemos que desde acá, desde Video en Estudio siempre transmitimos este sentimiento de superación, ¿no? De ir siempre para adelante por más adversidades que la vida nos traiga Así que esto también es volver un poco a las raíces en ese tipo de videos que hacía nada más que antes los mostraba con un dibujo y en esta ocasión quiero mostrarles un poco la historia de un titán, ¿no? y ver cómo tiene también gustos en común con los que estamos en el arte del anime o el manga Así que bueno, les voy a presentar al titán de Israel Adesanya, amigos, a tope Israel Mobolaji Adesanya, es de nigeriano, ¿no? Nació el 22 de julio de 1989, es un peleador de artes marciales mixtas boxeador y kingboxer neozelandés de origen nigeriano que compite en UFC, en la categoría de peso mediano donde es el actual campeón por los 84 kilos, oraba por el título de los 92 me causa intriga los movimientos que haga el sábado este hombre va a pelear mañana justamente y yo sabemos que no soy un fan de las artes marciales mixtas pero sí de ver cómo el tipo, antes de comenzar los combates, como estas imágenes el tipo hace estos movimientos de Naruto, ¿no? y de Avatar, ¿no? de esta serie de dibujos, ¿no? de artes marciales, ¿no? donde tiene que ver los cuatro elementos y bueno, su estilo justamente de pelea se hace llamar, ¿no? como el estilo de The Last Stylebender que sería así como una cosa del último maestro del estilo que se hace una cosa poderosa, ¿no? porque el tipo sale a tope y por qué también lo nombro, más allá de la curiosidad que me puede llegar a despertar es porque, que él en sus orígenes fue un chico muy tímido, ¿no? y retraído en su iñez y adolescencia sufrió bullying por su color al mudarse a los Estados Unidos por esa razón comenzó a entrenar y de algo malo como fue padecer ese maltrato por esos ignorantes y discriminadores él forjó su carácter y disciplina para llegar a ser lo que es hoy nos deja la moraleja de que no importa cuán duro nos trate la vida, la gente lo importante es qué hacemos con eso si nos dejamos lastimar y nos quedamos llorando o Hulo usamos de combustible para ser nuestra mejor versión eso es el mensaje, ¿no? bien cojonudo para ser esa persona que se gana el respeto de los demás y más importante el autorrespeto para luego ser admirado y ser inspiración para los que lo necesitan bueno, este hombre, más allá de los títulos, más allá de quién es hoy, ¿no? una super estrella de justamente las MMA y la UFC, ¿no? el tipo mostró ese espíritu aguerrido de ir siempre para adelante porque realmente la debe haber pasado ultra mega duro como él cuenta, ¿no? no ha sido una niñez y una adolescencia fácil la verdad que no y el tipo lo, bueno canalizó todo ese poder canalizó esas vivencias para ser quien es hoy, ¿no? pero también para eliminar los fantasmas que él mismo se creaba, ¿no? como uno muchas veces generalmente uno es su peor enemigo, ¿no? diciéndose él podía haberse quedado con lo que le decían los bullies, ¿no? porque muchas veces ese atosigamiento a una persona hace que uno termine creyéndose lo que los demás nos dicen, ¿no? como, bueno, yo he contado en mi Dross My Life como fue un poco mi etapa de infante y un poco de la adolescencia así que tenemos ese doble en eso me siento muy identificado creo que muchos de los que estamos de los que están mirando el video por ejemplo también como eso puede influir y tenemos el doble reto, como decía de enfrentar al mundo exterior y enfrentar los demonios internos, ¿no? esos que muchas veces nos detienen y nos permiten seguir adelante pero no el tipo dio vuelta dio vuelta a su historia porque como bien mencioné podía haberse quedado llorando y podría haberse convertido en una persona totalmente distinta a la que soy claramente porque también esa ira reprimida si él la hubiese reprimido se hubiese convertido en una persona bastante despreciable quizás pero no él sabía algo de él también de que no iba a ir por ese lado así que siguió luchando se puso, ¿no? sus metas y estudió artes marciales porque tiene un currículum bastante poderoso y aparte es fan de nuestro gusto que creo que tenemos todos acá les gusta el anime y él hace mucha mención muchas veces de que no solamente se queda con la imagen que se ve de afuera de los animes sino que le da mucha importancia a la simbología y eso es una cosa también que me gustaría agregar acá de que el poder de los símbolos los símbolos tienen tienen mucha fuerza si buscan realmente más allá de mucho chantano y entonces hace que esto pierda fuerza pero los símbolos tienen un poder mandalas la geometría sagrada se dice, ¿no? eso transmite y emana unas vibraciones para los seres humanos ¿no? entonces él hace mucha mención de eso por eso justamente tiene tatuado varios símbolos que hacen referencia a Naruto pero de Naruto sabemos que esos símbolos no son 100% ficción ¿no? entonces el tipo asparado sabe lo que son los chakras sabe lo que es la espiritualidad y tiene muchos conceptos adentro que realmente lo sabe y únicamente también lo sabe porque ha tocado fondo y me ha tocado y me ha tocado y me ha tocado la pelea Rock Lee vs. Gaara y eso fue episodio 48 y eventualmente un año y un poco después empecé a ver la serie así que incluso en el weigh-ins cuando me hacía la stance de Rock Lee que era la que me hacía él estaba ahí con sus brazos como Gaara y no creo que él sabe quién es que Gaara así que entonces yo posté esta mañana tu sabes mi equipo BlackprintFX y Cut Craft shout out a esos chicos porque pueden hacerlo con un diablo y ellos sacaron esta highlight de mi y mi Rock Lee y él como Gaara y la similaridad era como era así para mí fue genial y yo como estoy jugando esta cosa por real Sharan Gun veo estas cosas veo estas cosas así que tampoco quería hacer muy largo este video sino transmitirle la historia de este luchador realmente y como dije yo no soy un fan de las artes marciales mixtas pero por sugerencia de Goku me mostró mirá la historia de este tipo así que me pareció que en esto nunca está de más dar un mensaje de aliento que hacía bastante que no lo hacía o de esta forma nunca lo había hecho y quería transmitir ese sentimiento de seguir para adelante y que mejor también que con un ejemplo como este hombre que les presenté hoy pero nada me pareció una cosa bastante curiosa y también dejar este video como para que ya quede y poder haber dicho estas palabras de autosoperación y de seguir adelante y de que siempre se puede y que no tenemos muchísimas veces que escuchar esa voz que nos va tosigando de a poco en el interior ¿no? así que tenemos esa doble batalla ¿no? por acallar esas voces y por seguir adelante así que es un video que bueno me parece que tenía que hacer y también denle su apoyo a este hombre mañana sábado que va a pelear yo la verdad como dije no soy fan pero voy a mirar la pelea porque me genera mucha curiosidad y aparte saben que este tipo de historias a mí me transmiten muchísimo ¿no? estas cosas a mí me levantan el espíritu para seguir adelante también que yo también necesito estos combustibles y bueno este hombre me parece un gran ejemplo de eso nos vemos titanes próximamente con más contenido y cosas poderosas así que bueno dejame en comentarios si te pareció interesante si te si estás en alguna transición en tu vida personal y lo que te quieras comentar de este hombre que yo no lo conocía y bueno como dije fue cortesía de Goku pero bueno a darle el apoyo a Israel Adesanya mañana sábado a tope amigos bueno sigan adelante y sean felices acá y ahora nos vemos